Don Ramón, buenos días, siete de la mañana, treinta minutos en punto. Buen día para toda la gente, buen amanecer, mitad de semana. Buenos días, ¿cómo amaneció? La base de datos de virus ha sido actualizada. Guiarrita de cosquillas a esta hora. Hay que sonreír, buenos días, buenos días para todo el mundo, bienvenidos. Chispita, buenos días. Buenos días. Brujita Lina, alias Chispita. Yo tengo muchos alias. Sí, Vanessa no ha llegado. Buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente, donde quiera que se encuentre. Cumplimos la cita de la mañana, siete de la mañana, treinta y un minutos. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está el estado de ánimo? ¿Cómo se siente? Se acaba el mes de febrero, afortunadamente para muchos, infortunadamente para otros. Bueno, hacemos unos... Enviamos un saludo de condolencia a la familia de nuestro compañero piloto en Aeroesport en Flandes, quien el día de ayer lamentablemente falleció con su hija cerca de la ciudad de Ibagué. Bueno, suele pasar en la vida, pero le enviamos a la familia nuestros sinceros sentimientos y los acompañamos en un momento tan difícil, Máxime, cuando Estefanía, la niña de 17 años, cumplía años. Cumplía años. Suele pasar, ¿no? La muerte no tiene fecha. Pero digamos que esa pudo haber sido algo que se pudiera evitar. En el dedo índice de la mano izquierda está escrito que el día que te tocó, te tocó. Pues sí. O sea, contra eso, mira, las posibilidades de sobrevivencia son del 99%. Pero cuando la muerte dice, estoy a los pies de tu cama, te vas conmigo. Así es, nada que hacer. Buen día para todo el mundo, buen día. Y hablando un poquito de este tema, escuchemos esto también de lo que había dicho el oráculo. Y a mí me entregaré de cuerpo y alma entero. Y él era. Mariano Cívico, por favor. Y eso lo dijo el oráculo este lunes, hace ocho días. Así es. Cuando hablábamos que un gran cantante se iba a ir del mundo, ahí se le fue a doña Sandra. Un saludo para Sandra, que está en Tanguitas, allá en Radio Cronos. Murió Mariano Cívico, el amante de las mujeres, el que las hizo soñar, el que las hizo traslachar. El que mejor dicho. El que las hizo motivar con temas como este. Muchas mujeres cuando escuchaban este tema musical, ay, van a encontrar a un hombre así. ¿Quién me la dedica? Buen giorno. Buen giorno. ¿Cómo se dice? ¿Por qué llegaste tarde? Porque soy arriba-ta-tarde. ¿Por qué soy arriba-ta-ta-tarde? Buen día para todo el mundo, Murió Mariano Cívico. Ese sí lo siento. Tenía unos temas musicales así como para iniciar cositas ricas, peligrosas, prohibidas. Pero bueno, no importa, la vida continúa, la vida es una secuencia inevitable de instantes que hay que aprovechar al máximo. Si uno no aprovecha, por eso dice la frase del libro de la abuela bruja, lo único que el tiempo no perdona. Es lo que el tiempo no se hace. El día que le tocó irse a uno un segundo después de que esté muerto, empieza a mirar. Bueno, vamos a hablar con todos los oyentes, ¿cuál es el problema del infierno, cielo y purgatorio que se ha levantado un despelote con los comentarios? Una polémica. A ver, a lo que he estado haciendo alusión durante todo el tiempo es que el Papa anterior, no Benedicto, que está pidiendo clemencia, no sé qué. Bueno, creo que no todo ese cuento y la gente se deja arrastrar por la imagen del pobrecito. Ay, tan lindos, ay, mire, el Santo Padre, mire, es que se va y que no se queda, que lo cuiden las mojitas. Hay un problema ni el tenaz detrás de todo eso. O sea, quitémonos la venda ya de los ojos y dejemos como esa cantidad de situaciones todas melancólicas. Juan Pablo Era sacó una encíclica que dice que el cielo y el infierno no existen porque son estados del alma. Y eso fue otro despelote. El cielo y el infierno no existen y muchísimo menos el purgatorio. Pero mucha gente, creo que malinterpretó mis palabras o no ha escuchado bien el programa, nadie que se muera se va ni para el cielo ni para el infierno ni para el purgatorio porque nada de ese cuento es real. Ese fue el manejo psicológico. Bueno, es que hablar de la palabra psicología, eso está hoy como en entredicho. La psicología no debería existir, ¿no? Debería existir la filosofía. La psicología no puede involucrar o generalizar el concepto mental de todo el mundo dentro de un patrón de conducta porque sería quitarle la personalidad y sería ir en contra del libre albedrío. Entonces, ¿el manejo cuál era? El manejo del negocio era, mire, usted me paga hoy, me da plática hoy, se dedica a vivir como un esclavo, como un miserable y le garantizo que el día que se muera se va a ir derechito a un paraíso donde haya ángelas, no de las mujeres llamadas ángelas, sino ángeles, mujeres que le van a abanicar, le van a dar uvas y mejor hecho va a ir usted en la gracia de no sé qué diablos. Pues mentira. Mira, si la gente se pusiera a leer y a investigar, se daría cuenta que todo esto nace de un libro que se llama El Libro de los Muertos, El Libro Sagrado de los Muertos de los Egipcios. Era un libro de un negocio fabuloso. Yo quiero montar ese negocio, claro que hay gente que lo hace. Venga y páguenme un millón y yo le digo cuál es su nombre espiritual. Y la gente va y paga el millón, ay dígame cuál era mi nombre espiritual, Hamran. Salió del paso, mentira, porque un espíritu no tiene nombre, ni tiene sexo. Ocurre que El Libro de los Muertos llegaba y decía que era una serie de conjuros que si usted los recitaba todos los días de su vida, cuando se muriera, Osiris, el chacal que medía el corazón con las plumas de la verdad, lo llevaría a un oasis de belleza. Entonces de ahí nació el negocio. Este fue un negocio creado en Egipto por los israelitas, antes de que abandonaran Egipto, nunca fueron esclavos en Egipto, todo eso fue inventos. Entonces se creó el negocio del Libro de los Muertos. Y después se creó más el negocio. A usted hay que colocarle cosas en la vida para que no sea presa del diablo, para que cuando se muera no se vaya para el infierno. Ocurre que la palabra cielo e infierno aparece por primera vez en la historia de la humanidad, en el décimo libro del Mahabharata de la India. En el décimo tomo del Mahabharata de la India. Aparece en la historia de un rey cuando Krishna le dice a su compañero inseparable Arjuna en la cultura hindú que existe el karma y el dharma, pero no haciendo relación al precio que alguien tiene que pagar en otra vida, sino a la respuesta de las acciones que se hacen en esta. Si una persona actúa de determinada manera, tiene como reciprocidad algo parecido. Entonces, Arjuna convierte el karma y el dharma en cielo e infierno. Ahí aparece por primera vez. Igual que su famoso cuentecito de los chakras, que tienen a todo el mundo embobado con esa vaina. No, venga, ¿qué es que tiene el chakra del Kundalini al revés, hermano? Yo se lo voy a cuadrar, hermanita, págueme cien mil, doscientos mil. Venga, que yo le organice los chakras. Y todo el mundo anda con el cuento de los chakras y acepta, incluyendo a médicos, bioenergéticos, estudiantes de medicina, acepta este tipo de postulado porque a alguien se le ocurrió decir un día que nosotros tenemos unos centros energéticos en el astral, porque ni siquiera son físicos. Apáguese celular, Vanessa. Dígale al novio que le llame más tarde. No, no es el novio. Ah, no sé, ya lo acabo de aclarar. Entonces, que los chakras hay que cambiarlos. No existen los chakras. No hay tales centros energéticos ni en el astral, ni físicos, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la veinteava dimensión. No hay definitivamente. No, ¿de dónde viene la palabra chakra? El Musala Parva, perdón por los nombres y de pronto a usted le interesa mirarlos más objetivamente puede hacerlo, puede buscar el libro Mahabharata a la India. El Musala Parva es uno de los temas dentro del libro. El Musala Parva dice que el dios Krishna con su compañero Arjuna, cuando estaban peleando los Kundu y los Pandava en la historia hindú, el dedo índice de la mano derecha del dios Krishna contenía los astras. ¿Qué son los astras? Es un anillo que lanzaba astras. Es el arma del bisnú y los astras lanzaban unos discos de energía supremamente destructivos que le mandaba a los Kundu, que eran como bombas nucleares en miniatura y se les llamaba los chakras. Los discos de energía en los astras del dedo índice del dios Krishna en la pelea en la India, de ahí nace la palabra chakra. Nada que ver. No, porque la filosofía armética posteriormente se asoció a la filosofía armética, los siete principios, con el concepto que era mnemotécnico, hay que memorizar los siete principios y los colocaron en los sitios donde hoy todo el mundo supone que están colocados los chakras. Chakras no existen. De hecho, acaba de salir un libro, que estoy que me lo leo, pero no lo he conseguido en Colombia, La Verdad sobre el Colesterol, donde ahora sale un médico diciendo que el colesterol malo es muy bueno y que eso fue una cara, un carretazo, y así pasa todo en la vida. He dicho. He dicho. Mejor dicho, ¿sabes qué? Vámonos con el tema mariano cívico. Si tienes por ahí... Bueno, un saludo para toda la gente en Skype. Hay que hablar de todos estos temas. Mira, hay que despertar, hay que quitar el velo de la ignorancia. Un amigo mío con el que tomábamos chicha en las rocas, que no es el que usted cree, ese tipo nunca existió. Mi amigo con el que tomamos chicha en las rocas decía, mirad y la verdad os hará libres. Y después lo plagiaron, ¿no? Le inventaron una historia. Venga, ¿usted qué va a hacer en Semana Santa? Usted tiene derecho en Semana Santa a vivir, comer carne, gozar, disfrutar. Comer de todo tipo de carne. Puede comer de todo tipo de carne, puede tomarse todos los teteros que quiera, que no se va a quedar ni pegado, ni se va a morir, ni le va a pasar... No, al ver pescado, ni no, no tampoco. Y por favor, bañese, que es que tres días sin mañar se huele a feo. Sí, huele a pescado. Sí, es verdad. Sí, en serio. Bueno, estamos en la época de la subienda, ¿no? Ajá, imagínate. ¿Por qué va a poner rojita? No, no, es que es el sol, mira que está haciendo una mañana muy bonita, el calor. Entonces, los que quieran irse a rezar, están en toda su libertad de irse a rezar. Tienen dos opciones, o los que le hacen apología a la muerte. Oiga, llevamos dos mil años haciéndole una semana a la muerte, y adoramos a la muerte, y veneramos a la muerte, y solo un ratico a la vida. Y nadie se quiere morir, que es lo peor. Por eso, no, haga de apología a la vida. Pásela. Bien, ya les dije, me voy a ir a un campeonato femenino de voleibol playa, con los trajes último modelo, que solamente cubren el 0,3% del cuerpo. Yo no sé. Y unos super cuerpazos. Esta vez voy a aceptar la tentación. No hay nada como la tentación. Bogotá, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Nidia. Hola Nidia, buen día. Buenos días, un abracito a rompehuesos para todos. Ay, me dolió. ¿Omitar un sueño? Un sueño, Nidia. Imagínate que yo me soñé, que yo estaba haciendo un arroz con leche. Era tan grande el arroz, tan montón de arroz, que me tocó colocar otra olla. ¿Qué significa eso? Que va a llegar una abundancia inesperada a tu vida, con gran felicidad y muy buena suerte. Bueno, Nidia. Prepárate para ello, pero me va a hacer un favor. Sí, señor. Vas a regalar cuatro libras de arroz entre cuatro personas diferentes. Listo, Uita. Cuídate mucho. Bueno, gracias. Aunque ustedes no lo crean y no interesa si lo creen o no, las abuelas antiguamente hablaban que ellas lograban mediante determinadas cositas en la casa, rituales mágicos, hacer que el arroz creciera de tal manera que levantaba la tapa de la olla. Es que hay buenos días. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, ya. ¿Sí o no? Ya, ya, ya. Es que hay buenos días. Aló. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con Caterina, ¿mita? Hola, Caterina, buen día. ¿En dónde te encuentras? Sí, señor, en FUSA. Ah, por fin nos podemos comunicar. Hola, Caterina, ¿cómo está FUSA? Aló. ¿Qué has hecho? Caterina, ¿cómo vas, Aloni? Sí, señor. Hola, niñas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Caterina, cuéntame. Bien, sí, señor. ¿Se me está estudiando? ¿Cómo te ha ido? Ay, yo, mitad, es que yo la... Pues bien, sí, señor. Cuéntame. Cuéntame, Caterina, cuéntame. No, yo ya no voy a molestarte una cosita. Lo que pasa es que... A ver, sí, sí, ¿qué? Lo que pasa es que la vez pasada habías dicho de que... De que se gana algún libro y la persona que cantaba el acereje. Sí, pero eso fue la vez pasada, mi vida. La semana entrante les dejo tareas... No, la semana entrante les voy a dejar tareas por la noche para que por la mañana me la cuenten y así se va a ganar libros todo el mundo. Sí. ¿Ok? Caterina, FUSA. No, prefiero la... Ah, bueno. Caterina. ¿Omitar una pregunta? Señora. Eh, sí, no. ¿What? Señor. No te escucho, Caterina, no te entiendo nada lo que me dices. No, 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 ¿te lo estás diciendo? Que la semana entrante te voy a colocar tareas y así te ganas el libro. Señor, no, yo te escucho. Pero yo no te oigo a ti, princesa, cuídate mucho. Tenemos un problema serio con el internet de FUSA. Bueno, sí, señor. Omitar una pregunta. Bueno, sí, señor, se cuidamos. Ay, sí. Cuídate mucho, Caterina. Lamentablemente los oyentes no es ganas de cortarla, ni mucho menos, por favor. Es que el internet... Internet en Colombia, la, 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 la. Internet en Europa, la. No, en serio. En Europa, Estados Unidos, por favor, hay súper megabanda ancha, un precio que vale menos de cinco centavos de dólar. En Colombia tenemos la peor red de internet del mundo. Venga, porque no hay un presidente, un tipo que realmente se ponga los pantalones y diga, voy a trabajar por este pueblo. No que el pueblo trabaje por mí. Al menos como que, hombre, a hablarle la puerta a la tecnología, maneje las cosas de otra manera. Bogotá, Skype, buenos días. Skype, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Mirna. Hola, Vilma, ¿de dónde te encuentras? Alemania. ¿En qué parte de Alemania? Estoy como a noventa kilómetros de Bremen. A noventa kilómetros de Bremen. Sí. ¿Cómo vas, Vilma? Bienvenida al programa. Bien. ¿Cómo vas? Estoy un poquito resfriada con gripa. Pero bueno, ya va a pasar, ya va a pasar el frío, llegó la primavera y vendrá el verano para que la pases rico. Ay, sí. ¿Lo llamaba para un sueño? Cuéntame tu sueño. Lo tuve la semana pasada, pero me ha dejado así como muy impactada. ¿Qué te pasó? Soñé que estaba ayudando a mi mamá a hacer como recoger cosas porque se mudaba. Sí. Y entonces había una jaula que era de madera y entonces la fui a recoger y vi que estaba patarriviada. ¿Cómo se dice? Bueno, estaba al revés, la jaula. Sí. Y dentro de la jaula había un pajarito chiquito, color mostaza. Y entonces volteé la jaula porque estaba patarriviada y entonces a lo que la volteé, la puerta se abrió y el pajarito salió volando. Pero el pajarito, en lugar de irse, él volvió otra vez y se metió a la jaula. Entonces le dije yo a mi mamá, si ven, es que a usted le quitaron la libertad al pajarito y por eso ya no se quiere ir. En tu sueño el ave representa tu alma. Tú estás atravesando una cantidad de situaciones bastante curiosas de tu vida y tienes una cantidad de incertidumbres. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué estás tan irritable? Ay, problemas. Niña, percibo en tu energía que estás atravesando una serie de situaciones bastante incómodas para ti. Sí. Y que estás cometiendo uno de los peores errores que puedes hacer y consiste en que si puedes volar, ¿por qué regresas a donde te hacen daño? Ay, cerco que es uno. Entonces coloca en la balanza costo-beneficio si vale la pena que se lastime tu vida. Ajá. Bueno. ¿Una sugerencia? Sí, claro. Piensa primero en ti, segundo en ti, tercero en ti, quinto en ti, un millón en ti y después en el mundo. No, es que cuando hay hijos uno piensa primero en los hijos y después ya viene uno. Amiga mía, pero algún día tus hijos van a pensar primero en ellos y tú vas a quedar abandonada. Así que piénsalo muy bien. Ay, antes de que se me olvide, un saludo a las muchachas. Un abrazo para ti. Gracias. Las dos en coro. ¿Ah? Las dos te saludan en coro, cuídate mucho, cuentas con nosotros cualquier día, 7.30 de la mañana, aquí te espero. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Y a través de la red internet, www.radiocronos, ya llegaron unos equipos súper espectaculares con Mario. Le cuento a todos los oyentes, gracias a Mario, gracias a Sandra, 4.030.000 reproducciones en YouTube. No, pues sí, chao. Ya, mejor dicho. No, Omar, chao. No, pues sí, ya. Pero como es de grosero, ni siquiera nos deja hablar. Invitación para todo el mundo a partir de las 9 de la mañana, el bono. Venga, le cuento a los oyentes. Hay personas que se ponen de un genio y que son muy agresivas y que son personas muy, muy groseras con las niñas. Entonces, voy a colocar un veto en todas las sedes de Wicca. En Wicca no existe el cuento del que el cliente siempre tiene la razón. Eso lo inventa una cantidad de gente que le gusta los negocios y le gusta una cantidad de cuentos. Aquí no funciona el famoso cuentecito que el cliente tiene la razón, que llega a decir una cantidad de sandeces, que llega a una actitud súper grosera y que llega a una actitud como que para mí no existe la gente subida de tono así tenga plata. Voy a hacer un veto. La persona que vaya a Wicca en una actitud altanera y grosera, no le vuelvo a vender nada de magia. Y si compra algo de magia, no tracede, nunca le va a funcionar. No, es que hay una cosa que se llama respeto. En el bono estoy entregando un libro nuevo de los tres libros. Ese libro vale solamente lo que vale el bono. Estoy obsequiando dos libros más. Y estoy obsequiando tres magnetizaciones que valen casi 300 mil pesos. Y no es la plata, es el beneficio que tiene la gente. Y algunas personas fuera de que se les están dando tantos regalos, van y pegan con las niñas porque quieren muchas más cosas. Y que si no les dan más cosas, que somos no sé qué, que somos y sé cuándo. A ver, por favor. Hay que aclarar que cuando las niñas en las sedes dicen algo no es porque se lo inventen, sino porque obviamente nosotros mismos somos quienes damos la información. O sea, no es porque ellas quieran decirlo. Esto va para una señora que fue al barrio Cedritos, que puede ser una señora con todo respeto, es Trato 25. Pero qué pena, ella es un ser humano y la niña que atiende también es un ser humano porque no le faltó nada y le pegan. Así es. Entonces, a ver, con todos los oyentes, si uno quisiera dárselas de creído, de engreído, pues, no, venga, yo voy a montar un negocio aquí y vamos a empezar a tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Me paga 400 mil, me paga 500, o venga, yo no les doy un ritual por la radio, no les doy nada. O sea, yo no hago eso, me gusta es que la gente esté bien, pero no voy a permitir que una persona, por el hecho de que tenga 5 centavos, esto me ha pasado muchas veces con la gente que tiene plata, entonces van y ofenden, insultan y gritan y son groseras. Por eso voy a iniciar una campaña a partir de la otra semana donde le voy a invitar a todas las muchachas que trabajan en las casas, a toda la gente que trabaja en el servicio doméstico, para que se unan, monten una sociedad, una asociación, como hizo Estados Unidos, de protección para las muchachas del servicio doméstico, que vayan y peleen porque tienen derecho a pagarles cesantías, vacaciones, primas y absolutamente de todo, y que ellas cobren como cobran en Estados Unidos o en Holanda. Ojalá me llamara las buenas amigas que tengo en Holanda, que trabajan en servicios generales en la casa. Que les paguen lo que vale o que la señora de adito parado, pues que lo haga, que se ponga a hacer el aseo, que eso es fácil. Facilísimo. Sí, demasiado fácil. No, sí, eso es fácil, por eso las mandan. Y no, ay, mi hijita, antes le pago mucho, 5 mil pesos diarios, ¿para qué quiere más? Venga, hay que buscar la igualdad social, hay que buscar la igualdad humana. Hay que amarse. Una persona por el hecho que tenga plata o tenga dinero, no tiene derecho de sobrepasar por encima de las personas, no tiene ese derecho de insultar, de maltratar a la gente, de decirle a una persona que la está atendiendo, oiga, es que usted no sirve para nada, usted sí es bien bruta, ¿no? O sea, no, tampoco. Lo voy a aclarar, y no es una amenaza, es un comentario con los oyentes. Por favor, oyentes que vayan agresivos a Wicca, por favor, no vuelvan a ir. Yo trabajo con todo el amor del mundo, para un grupo de personas muy poquitas. De verdad, aquí no funciona eso de que el cliente tiene la razón y que puede venir a insultar y gritar y maltratar a las personas. Quiero trabajar con personas que les guste progresar, que tengan una visión de la vida diferente, que puedan tener una educación, porque usted se imagina que si el trato que se da en la calle, si van a insultar a una persona desconocida, quiero pensar cómo esas personas tratan a sus propios hijos en la casa o a su propio esposo en la casa o a la gente en su propio hogar. Por eso les va como les va, ¿no? Viven un infierno lleno de malas energías, de mala vibra. Uy, mala vibra. Yo creo que en todos los restaurantes debería existir un medidor energético y que la gente que está vibrando en una escala de esas bien negativas no entre. No, en serio. O a usted le gusta vivir con una persona que lo maltrate, que le insulte, que le grite, que por todo pelea y discuta. Pues, ¿cómo que no, no? Bueno, hoy estoy así como acelerado. Vanessa, te cuento. Cuéntame. Te cuento. Dime. Nos acaban de invitar a Miami a ver chicos en tanga practicando surf. ¿O tú te vas solo? ¿Sí? ¿O tú te vas solo? Por mí no hay problema, vayasen a ver chicos en tanga practicando surf. No importa. Como tú te vas solo, entonces pues nosotras también nos vamos. Nosotras vamos a hacer nuestro plan. Pues, yo me voy a ir a ver chicas en mini, micro, nano, tanga, haciendo... Bueno, es equitativo, nosotros tenemos chicos y tú ves chicas. Por mí no hay ningún problema, vayasen a diviertas, se pasenla rico, disfruten de la vida, porque para eso es. El único problema es que no me alcanza la escoba, solo tengo una. Pues, no sé, no sé, no sé. ¿Le podemos prestar una a Vanessa, mientras tanto? No, porque yo en qué me voy. ¿Le prestas la tuya y después estás tú a ver las chicas y las otras personas? No, porque cuando ustedes vuelvan de ver los chicos, ya no hay chicas. Chicos y chicas. Chicos y chicas. No, mentira. 7.58 de la mañana, buen día para toda la gente. Como a mí me gusta ser malo, y me encanta ser malo, y me fascina ser como medio picante, voy a hacer una locura hoy. Se lo aclaro, Brujita Lina, se lo aclaro, señorita Vanessa, solo es el día de hoy. El bono va a tener un descuento del 10%, más todavía, solo porque me gusta ser como... Entonces la gente va a llamar, ¿y usted por qué ayer no lo dio? Porque es que hoy es el día en que la luna cambia, y es el día en que el corazón dice que hay un grupo de personas que yo amo mucho, que siempre han estado ahí conmigo, y que vale la pena hacerlo, solamente por hoy. No más, solo hoy, mañana ya, pues fuera de todos los regalos le voy a dar otro más. Pero hay que hacer una cosa, 9 de la mañana, estaré en Wicca. Le voy a contar, mire, vienen varios libros. El lado oscuro de la abuela, las plantas mágicas de la abuela, tantra, sexualidad sagrada, hipnosis e influencia mental a distancia, técnicas para aprender a hipnotizar, a sugestionar, a influir psíquicamente. Viene tarot y tarotismo, cómo convertirse en un excelente tarotista. Viene los rituales de la luz, que son rituales sagrados que se hacen con velas, pero rápidos, no complicados, sino rápidos, para que le vaya bien en el día a día. En total vienen muchos libros, y la gran mayoría viene con audioayudas. Entonces va a tener la oportunidad aquí para abajo de disfrutar, aprender, mirar. Y viene un libro que se llama Finanzas Mágicas, que era utilizada por los gitanos de cómo se coge la plata y se convierte en más plata. Muy interesante. Así que puede ir aprovechando. Si quiere. Si no, pues no. Mire, lo más fácil en este mundo es vivir en el conformismo. Totalmente. Hay mujeres que todavía tienen la ropa interior desde el día que se casaron y la remiendan, ¿no? A duras penas. Eso ya se deslíe. No digo mentiras. Hay gente que todavía conserva el vestido de matrimonio allá en el clóset, envuelto en un plástico lleno de polvo. Ya está amarillo ese. De blanco pasa amarillo. Sí, lo guardan ahí. No es que lo voy a usar para el día en que me muera, que me sirva de mortaja. No, mi hijita, cuando usted se puso el vestido de novia, era top 10. Vamos para Bréjica. Islas y islotes que forman el borde de Sudamérica sobre la costa pacífica. Así que hay que estar atentos, puede llegar a pasar. Hay una serie de micro movimientos telúricos. Tenemos la... Estamos a las puertas de una erupción volcánica inesperada también. Y bueno, eso se lo cuento, lo acaba de decir el oráculo así rápido. Ahora sí sigamos con el tema del romanticismo. No, invitación para toda la gente a partir de las 9 de la mañana. Wicca, hoy solamente con el 10% de descuento. Solamente. Pero mañana seguimos. No, es que esto es un regalo. Una super promoción. Mire, la idea es no ayudar porque no hay que ayudar a nadie, hay que mostrarle el camino. Yo no creo en la gente discapacitada mental. Ni siquiera creo en los discapacitados físicos. Uy, guau, eso me encanta. El romanticismo. Yo soy un romántico a morir. Ay, procura. Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que... Esto debería ser un himno a la vida. Espectacular esta canción. Sí, esto debería cantarlo uno todas las mañanas, ¿no? En el carro, en el trabajo, aquí en la emisora. Dele volumen. Ese es el tema que mata a nuestro compañero Mario. Es el que tiene en el messenger. Anda en una traga maluca, pero así de esas tenaces. Un saludo para Mario. Cuatro millones de treinta mil reproducciones en YouTube. Bogotá, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Con María Té, don Omita. Hola, María Té. ¿Cómo le ha ido? Súper, mega, espectacularmente. Ah, bueno, me alegro. Omita, yo lo llamo para una sugerencia. Señora. O algo, una receta o algo de la abuela. ¿Qué pasó? Estoy pasando por algo de ansiedad, estrés, de la menopausia, mejor dicho. ¿Cuántos años tienes, María Té? Yo tengo cincuenta y cuatro. ¿Cuándo llegó la menopausia? Señor. ¿Cuándo llegó o se retiró la menopausia? Hace un mes, más o menos. A ver, mi vida, te voy a contar una historia pequeña y de eso voy a hablar el viernes. Sí, señor. Tienes una baja hormonal a cero. Vas a tener calores por todo el cuerpo, dolores musculares, malestar, apatía a la vida, tristeza, desolación, incomodidad, fastidio, irritabilidad, ansiedad, deseos de comer, estreñimiento o diarrea y una serie de cambios en tus emociones. ¿No puedes dormir o te da mucho sueño? No puedo dormir. Bueno. Amiga mía, para todo eso hay solución. Sí. Lo único que te puedo recomendar, no te puedo dar el nombre, pero te puedo recomendar que consultes con tu médico para que te recete un suplemento hormonal, urgentemente. Mira, te tomas una pastilla y a los 10 minutos te sientes wow, feliz. Sí. Pues es que acabo de venir del médico y lo único que me dio fue antidepresivos para eso. Bueno, pues tienes una baja hormonal, si te dan un antidepresivo no te están ayudando. No. Porque tú tienes un problema de hormonas. Sí. Entonces hay que regular las hormonas, aunque hay productos de venta libre que no requieren receta médica, que puedes indagar en tu droguería o tu farmacia del barrio, allí te pueden sugerir. Sí, señor. Por lo demás, piensa en esto, mi vida, es un problema netamente biológico, que no es una causa tuya, es un problema de tu cuerpo, de tu organismo, en un cambio que estás presentando. Sí, señor. Ah, bueno. Ayúdate un poquito. Sí. Ah, y cómo quisiera abrazarla, consentirla, decirle esto no es malo, esto es bueno. Es normal. Y va a pasar y te va a ayudar y después te vas a sentir muy bien. Ah, bueno, Mita, le agradezco mucho. Te quiero mucho. Bueno, yo también. Chao. Buen día, chao. Señores, mujeres, antes de que les llegue la menopausia, hay que hacer ejercicio, deporte para ese día. Y a los hombres, antes de que les llegue la andropausia, por favor póngase a pensar, porque el primer síntoma de la andropausia es que usted está con la persona que más ama, y llegan al momento, besitos, piquitos, caricias, y de pronto el señor queda quieto con una fotografía. ¿Y las muchachas? Ay, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Ay, ay. ¿Qué te pasó? No, es que me acabo de acordar que tengo una cita, que tengo un problema. Se me hizo tarde, qué pena contigo, perdóname, no mira, es que me acabo de acordar que me tengo que ir. Yo amo esta canción. Y cuando el señor sale a la esquina, oiga, amigo, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo así? Le doy volumen a su canción. Bogotá, buenos días. Hola, Mita, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Lilia. ¿Sí se ha reído hoy o no se ha reído hoy? Sí. Ah, bueno. ¿Omita para un sueño? Cuéntame, Lilia, el sueño. ¿Qué significa soñarse uno en embarazo? Pregunta. ¿Cuándo soñaste que estás en embarazo en tu sueño, estás de día o de noche? De día. ¿Estás calzada o descalza? Descalza. ¿Hay alguna persona que esté muy enferma en tu alrededor? No. Lo que pasa es que esto tiene que ver con la liberación de las almas. Estás percibiendo que alguna persona cercana a ti se está despidiendo. Ajá. ¿En cualquier momento se hace? Preferiblemente el trasplante se hace en la noche de plenilunio cuando toda la planta está llena de savia, para que no se vaya a dañar. No, ya. Listo. Y omitar un numerito. ¿Segura? Sí. Si los vetan, no tengo la culpa. Con ese mundo de loterías no hay posibilidad. No, no sé, pero es que hay muchos números que me vetan, algunas loterías. Ajá. Pero el número que fluye así, sesenta y dos veinticuatro. Gracias, Omita. Ache para ti, para todos los demás. Ache para ti, cuídate muchísimo. Gracias, chao. Chao. Ocho, catorce, todo el mundo huica a la Escuela de la Magia a partir de las nueve de la mañana. Y comenzamos ya, se acaba el segundo mes del año. Y para mucha gente, siquiera se acaba febrero. Le cayó un rayo al Vaticano, le produjo un temblor al Vaticano, renunció el Papa, de aquello no se pudo. El presidente Barack Obama tiene un problema gravísimo. Hay una crisis económica en los Estados Unidos, bajó la imagen del presidente Santos. Uy, eso fue un meteorito para él. Sí. Sí, no, se cayó así como un meteorito. Ah, cayó un meteorito en Rusia. Se bajó la imagen del alcalde de Bogotá. Mejor dicho, otro meteorito peor. La economía está por el suelo. O sea, fue un mes terrible. No, este ha sido un mes muy complicado para el mundo. Pero complicadísimo. El muchachón de Corea del Norte le dijo a Estados Unidos que si van a empezar a molestar el primero de marzo, se van para la guerra. Ya se lo dijo. Nada, aquí no quiero barquitos de esos de juguete. Llegó el presidente Hugo Chávez a Venezuela. Nadie lo ha visto. Exacto. Nadie, nadie. Nadie. Y llegó tempranísimo, como a la una de la madrugada. Yo no entiendo cómo sería el vuelo. Pero bueno, en fin. El mundo está así, de esa manera. Y bueno, lo chévere de todo este cuento es que entramos al mes más rico del año. Es un mes de tres semanas. Sky, buenos días. Muy buenos días, Juan Míster. Buenos días, Lina. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Muy bien. Súper mega bien. ¿Con quién hablo? Con Juan. Yo, Juancho. ¿Cómo vas? Yo congelado, Juan Míster. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy frío, tenaz. Ah, yo creí que era otra cosa, hermano. No, congelado, no. Porque estaba en la calle, hace ratito llegué y mucho frío. Y como yo ando en moto, pues imagínese. Ah, más frío todavía. Pero el día llega y allá doña Giovanna le hace un capuchino. No sé qué cuentos le están enseñando a Lina. Eso que lo calienta de una vez. De allá vengo. Quiero almorzar allá donde ella trabaja. ¿Y cómo has estado? Bien, o mí está muy ocupado por estos días, pero bien, contento. Eso está bien, ya llega la primavera, el frío se va. Ay, sí, ya está bien de frío. Ya es bueno que llegue una temporada de calorcito. Y va a llegar y con unas temperaturas que usted va a llamarme y decirme, hermano, nos estamos asando vivos. Ah, pero también es bueno el calor. Sí, pero aunque para esta zona los veranos no suelen ser así muy, muy calurosos. ¿Qué quiere perder, Juan? Bueno, apuéstele al oráculo. Apuéstele al oráculo y le garantizo. No, no, porque sé que pierdo. Porque sé que pierdo. Va a llegar una ola de calor este año para todo el norte de Europa donde va a morir gente por el calor. Ah, sí, acá los ancianos se mueren. En verano siempre los ancianos salen las noticias que se mueren por calor. Mire, se acordará de mis palabras. Va a llegar una ola de calor. Una ola de calor es una ola que no se percibe, que puede llegar a aumentar hasta 15 grados sin que usted se dé cuenta y es una ola que pasa. Normalmente eso siempre viene de África. Esas olas de calor que vienen, que llegan acá, vienen siempre del desierto. ¿El efecto de quién? Se perdió de un libro, hermano. ¿El efecto qué? ¿El efecto de quién produce esas olas de calor tan violentas? No, no sé, hombre. No entiendo. ¿El efecto mariposa, papá? Ah, sí, señor. Tengo la mente congelada todavía. Es que estoy que no. Sí, señor. Sí, sí. Pérez, pérez, pérez. Pérez, que es que a Lina le dio un ataque de histeria. ¿Qué pasó? No, a mí me va a dar. ¿Qué te pasó? Cayó el número del chance que tú me regalaste y que solo lo jugué una vez y ayer no lo hice y ayer cayó. Ay, no. Bueno, y entonces, Juan, ¿qué ha ido? ¿Y la segunda vez que le pasa a Lina? No, la segunda, ya perdí la cuenta. Fue era la segunda, hermano. Lina no tiene plata porque no quiere. Ah, pues no le tocaba esta vez, Lina. Esa sí. No, ninguna vez le ha tocado. Un saludo para toda la gente allá en León, España. Un saludo para su señor esposo. Usted quería preguntar un sueño, Omar. ¿A millón? Sí, que me soñé que me casaba con otra mujer que no es Joana. Una es la mujer que tuvo. ¿Vestida de blanco? ¿Te viste en la iglesia con ella? Sí. ¿Está seguro de lo que me dicen? Sí. ¿Usted entró a la iglesia y vio a la otra mujer vestida de blanco? No, en la iglesia no estaba con ella. En la iglesia había mi familia. Y a ella la vi vestida de blanco, pero fuera. ¿Usted sabe qué significa ese sueño? No, Omar. No me levanté como asustado y después de eso no me pude dormir. ¿Que alguien se va a ir de este mundo? Sueños de matrimonio, sueños de muerte. Alguien cercano puede ser un amigo. Claro, esta mañana que salen y vi dos carros de estos de funeraria. No sé si tendrá algo que ver con eso también. Sigue la señal. ¿Me hace un favor? Sí. Como que por unos tres días, ¿será que no puede coger bus? Sí. Incluso esto es que hoy... Entonces hágame un favor, mire, qué pena con usted. Disculpe, me voy a ser grosero, atrevido a Tarbán. Coge las benditas llaves de su moto y las deja guardaditas hasta que llegue la noche en Obilunio. Bueno. Pues incluso este fin de semana me presentaba para el examen de... Para sacar el pase para carro. El viernes. Sí, mejor consigue así un carrito, hermano. Es que en una moto uno es la carrocería. Sí, pero es que ya me he presentado... Bueno, me he presentado dos veces, pero yo digo que... Es que me han tocado, me han pasado cosas que he pedido el examen y este viernes me voy a volver a presentar. ¿A qué horas? A las once y media me apuntaron para el examen. Ah, ya voy a estar a su lado. Ay, bueno, Mitar, muchas gracias. Chao, Juan. Así. Ah, sí, para ti. Un abrazo para todos y muchas gracias, Mitar. Abrazos para ti. Ocho, veintiuno, Bogotá, buenos días. Mitar, buenos días. ¿Con quién hablo? Flor Alba. Hola, Flor Alba. Omitar una pregunta. Yo compré el libro de... O lo dejé apartados, el libro de la... La oscuro de la abuela. Sí. ¿Eso ya los puedo reclamar? No, señora. La oscuro de la abuela comenzó a salir solo en internet. Ah. El libro impreso en este momento se encuentra en impresión. Les aviso cuando sale el libro en las sedes. Ah, bueno, listo. Una pregunta, otra preguntita. Señora. Usted, yo la otra vez le hablé de mis hijos. Usted me dijo que los dejara y listo. Yo los dejo que ellos hagan su vida. Pero tengo a mi hija. Ella está sufriendo mucho. ¿Cuántos años tiene tu hija? Veintitrés años. ¿Ella está sufriendo por qué? Ella está con un muchacho. El muchacho no la quiere, pero ella insiste. Yo ya le he hablado, le he dicho, tiene que tener dignidad. Bueno. Ella no te va a oír a ti. Pero nadie quiere escuchar. Déjala que se golpee. Déjala que se caiga. Prepárale un colchón de rosas para recibirla cuando se caiga. Pues eso yo hago todas las noches que llega a llorar el muchacho. La otra vez. ¿Me puede hacer un favor, madre? Eso, el sueldo es para él. Flor. Señor. ¿Me puede hacer un favor? Señor. No me vuelva a consentir a su hija cuando llegue a hacerle pataleta a su casa. Mi hijita, aquí no me viene a llorar. Qué pena, váyase para su casita allá donde su marido llore allá. Por una sola razón. Tu hija está asociando el afecto que tú le das con dolor. Pero ella no es casada, ella es soltera. Que tome la decisión también, porque si ella está con un muchacho, pero a ella no le importa que la traten mal, tú no puedes hacer nada ahí. Ella tiene que darse cuenta del asunto. Entonces, no te puedo recomendar ni cosas mágicas ni nada, porque esto es bueno que le pase a tu hija. Le va a dar madurez, le va a dar sabiduría, le va a dar una fortaleza mejor para manejar su vida y ser más digna. Bueno, Udmita. Pero el 90% lo haces tú. Mira cómo estás. Tú vendes esa depresión, esa tristeza. Ay, mi chinita, pobrecita, cómo sufre. Entonces, tú necesitas brindarle carácter. Tú necesitas mostrar a una mujer valiente, guerrera, fuerte, segura de ti misma. Sí. No una mujer debilucha ahí que también se hunde con ella en el dolor. No, sí, sí, yo entiendo eso. O sea, yo en este momento sí tengo mucho pesar de tristeza. Igual yo sufrí mucho, pero salí adelante y soy berraca. Entonces, demuéstrele eso a su hija. Ajá. No me la consienta cuando llegue mal. No la consienta de dígale, ¿qué le pasa a usted? Míreme, a mí yo salí adelante y yo no me venzo por un hombre. Ajá. Por un pepí no ibas a decir. No, por un pipí. No, en serio. Un tipo que trabaja y no le da nada. Un tipo que no la quiere. Un tipo que solo la busca para un ratico. Y la gente se pega del pipí, pues, como que tampoco, ¿no? Muy cierto, muy cierto. Amiga mía, me gusta que haya cambiado su actitud. La quiero ver como una ganadora y así la amo. Cuídese mucho por la mamá. Gracias, mamita. Chao. Chao, mamita. Skype, buenos días. Un momento, un momento. Está hoy en control. Sí. ¿Cómo está Bruselas? Muy nublado, con lluviesita, 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 pero menos frío que la semana pasada. Dora, por favor, desde Bruselas, despida el programa porque nos vamos. Sí, don Omar, necesito hablar con usted hoy, sé lo necesario, pero no me han respondido nada. ¿Cómo hago y necesito hablar con usted? Hable con Sandra y yo hablo después contigo por el correo electrónico. Bueno. Despídeme el programa, por favor. Bueno, a todos los loquitos y loquitas que sigan continuando escuchando la Radio Cronos, que ahí están para servirles a todos, con mucho amor.